y estamos de vuelta, déjame bajar un poquito la musiquita, ya que hoy vamos a continuar, chico prende la cámara, el chico de la cámara soy yo, así que te podrías imaginar, déjame bajar un poquito aquí, se escucha bien ahí, me imagino que sí, ok, vamos a continuar, vamos a llamar a nuestro programa de SketchUp, vamos a darle por aquí y llegamos con SketchUp, déjame decirle aquí al macOS dice, ahí está, mi cabecita y vamos a colocarme por acá arriba, por aquí, o por aquí, no sé, por aquí, yo creo que por aquí es mejor, ok entonces, vamos a hablar en el día de hoy, de los Ledgers, porque hemos estado colocando a todo lo que da imágenes, objetos, hemos creado paredes, hemos creado puertas, etcétera, 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 pero llega un punto en que nuestro objeto necesita una organización, porque llega un punto en que tenemos tanta información que nos podemos perder y en SketchUp, los Ledgers, no se llaman Ledgers, los Ledgers se llaman tags, T-A-G-S, tags, 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 como un tag y lo vamos a encontrar aquí en Windows tag, como ya yo lo tengo encendido, lo vamos a ver por esta orillita el tag, o la ventanita de tag y si se fijan en los tags déjame ver si podemos ya puedo moverlo un poquito de lado, puedo separarla y agrandarla un poquito más, ok, ahí voy vamos a moverle esto para acá ok, en los tags, vamos a ver que todo el tiempo vamos a estar trabajando en el layer o tag donde se encuentra nuestro lapicito si se fijan aquí hay un lapicito en una esquinita ese lapicito nos está indicando que estamos trabajando en ese layer si yo quiero trabajar en otro layer pues yo lo que hago es que hago un clic, digamos en este último layer y ese lapicito brinca hacia abajo y me deja saber que ahora voy a estar trabajando en ese layer en específico si ustedes se fijan ahora mismo yo tengo 3, 4, 5 layers esos 5 layers se han creado por ellos mismos solos cada vez que busco algún objeto aparece la información de ese objeto en forma de layer pero usualmente SketchUp viene con un layer que se llama el primero, que se llama untagged todo lo que uno haga va a estar ahí como que untagged en ese layer o sea no tiene tag, untagged si yo prendo y apago estos ojitos por ejemplo vamos a este que dice noto 10k no lo puedo apagar porque me dice es el layer que está activado para trabajar y va a perdón déjame volver a ponerle el lapicito acá arriba en el untagged y ahora yo puedo apagar el layer que dice noto 10k ese layer se nombró el solo y si se fijan no se me desaparece nada en los dibujos en el dibujo que tenemos aquí en el objeto que tenemos aquí déjame ver eso puede ser que sea un layer de algo que hayamos traído en algún momento o quizás esta mesa tiene algo interno y trae ese layer o sea que vamos a hacer vamos a seleccionar ese layer vamos a darle un right click y vamos a decirle delete layer que no lo veo delete tag delete tag o sea tengo la palabra layer en la cabeza pero es tag o sea que cada vez que yo mencione layer es un tag ok vamos a decirle delete tag y él me dice cualquier cosa que tengas en ese layer quieres que lo asigne al layer on tag o algún otro layer o simplemente le doy delete al layer con todo lo que tenga adentro aunque tú no lo veas digo pues sí bójame bójame el layer o vamos a decirle asígnalo al layer on tag le decimos ok y ahora ese layer se elimina lo mismo voy a hacer con este otro que dice m e 6 e i b no sé déjame ver lo prendo y lo apago y esa es la cama ok vamos entonces a virarnos de esta forma para ver mejor y si yo prendo y apago ese layer se me apaga la cama pues ese nombre yo se lo voy a cambiar yo le voy a dar un right click o le voy a dar un double click para entonces poder entrar en el nombre de decirle cama pero en autocad en el mundo este arquitectónico por alguna razón los que trabajan en este tipo de software utilizan las iniciales del arquitecto o las iniciales del proyecto que sea bueno en este caso yo voy a seguirle esa misma línea y le voy a poner jrv rayita cama enter y ya como quien dice oficializo ese ese layer ese tag como como parte del proyecto o sea que yo lo puedo prender y apagar y sé que esa es la cama vamos a apagarlo el próximo es mobiliario vista 10 yo creo que este es si se fijan no se apaga nada es lo mismo vamos a darle un delete tag cualquier cosa le decimos vete al cualquier cosa que esté dentro que yo no vea que esté apagado esté hidden pues muévelo al layer untag decimos ok y este próximo pues me imagino que tampoco prende apaga nada así que pecas especialistas decía ahí no sé vamos a decirle delete tag y le decimos ok y ya como quien dice tenemos un layer de tag untag o sea todo lo que vemos en la pantalla ahora mismo está untag o sea ahora vamos a darle un tag o un layer a cada objeto o sea yo voy a empezar por la puerta voy a seleccionar la puerta o mejor dicho voy a ir a la ventana de los tags o de los layers y decir este botoncito de aquí un new tag y le voy a escribir aquí jrv rayita puertas o puertas enter y ahora voy al objeto le hago lo selecciono le hago un right click y le digo entity info se me va a abrir un layer una ventanita por acá me moveré esto un poquito para el lado y aquí en entity info en la sección donde dice tag yo le voy a poner que se mueva al layer que dice puerta o sea ese objeto lo voy a mover al layer que dice puerta selecciono y ahora ese layer créalo por fe está dentro del layer de puerta como yo lo sé pues mire vamos a apagar el layer de puerta y ven como la puerta se apaga usted puede aprender y apagar los layers presionando los ojitos como si fuera photoshop y lo mismo vamos a hacer ahora con las puertas de closet vamos a seleccionar las puertas de closet mejor dicho vamos a abrir el layer de tag el plus sign le decimos jrv puertas de closet enter y seleccionamos nuestro objeto de puertas de closet como ya tenemos la ventanita de entity info abierta no tenemos por qué decirle entity info simplemente vamos al entity info y le decimos que ese objeto que ahora mismo está on target lo quiero en puertas de closet y yo puedo apagar las puertas de closet entonces vámonos para este mueble este mueble como es parte de los muebles del cuarto como la cama etcétera etcétera pues yo voy a hacer algo mejor vamos a decirle aquí a nuestro layer de cama un right click o mejor dicho un double click y decirle aquí en vez de cama que diga muebles ok y ahora yo puedo seleccionar la mesa el gavetero right click entity info y aquí decirle vete para el layer de muebles ok y ahora cuando apago el layer de muebles se va a apagar tanto la cama como el gavetero perfecto la persona que tenemos aquí el modelo el niño vamos a hacer un nuevo layer que diga jrv people y entonces lo mismo seleccionamos el niño vamos al layer de a la ventanita de entity info y le decimos people podemos apagarlo si queremos y entonces lo mismo vamos a hacer entonces ahora con las ventanas vamos a hacer un nuevo layer como la casa tiene muchas ventanas vamos a hacer un layer que diga jrv fallita ventanas y lo mismo seleccionamos la ventana entity info ventanas y ya está y podemos apagar las ventanas y lógico vamos vámonos con ah falta esto como esto es parte de los muebles del cuarto los cuadritos etc etc vamos a seleccionar la imagen del pato donald y aquí a decirle que lo quiero dentro de muebles y desapareció porque tengo el layer de muebles apagado ok entonces seleccionamos nuestras paredes vamos a hacer un layer nuevo de paredes que diga jrv paredes seleccionamos nuestra pared vamos a entity info y le decimos paredes podemos apagarlo y ahora miren lo que vamos a hacer vamos a seleccionar todas nuestras paredes vamos a entity info y le decimos paredes y por qué se desaparecen porque tengo el layer de paredes apagado y como brincan para ese layer pues se eliminan se apagan y ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro piso nuestro piso vamos a hacer un nuevo layer un nuevo tag que diga jrv piso piso y entonces seleccionamos nuestro piso vamos a entity info y le decimos que se vaya al layer de piso ok y ahora podemos apagar ese layer y ya tenemos todo nuestro objeto organizado en layers el piso prendemos el layer del piso aquí está prendemos el layer de las paredes aquí está prendemos el layer de las ventanas aquí está el layer de la puerta aquí está el layer de las puertas de closet aquí está el layer de los muebles ahí estamos y el layer de el people que sería la personita el niño que está dentro del cuarto y aquí está ok pues básicamente ah déjame hacerle un techo vamos a hacer un nuevo layer un nuevo layer que diga jrv rayita techo y ahora yo voy a trabajar en ese layer de techo pues si se recuerdan el lapicito puedo seleccionar el layer de techo para trabajar en ese techo voy a hacer un pequeño techo aquí que vaya de esquina a esquinita con la R selecciono nuestro rectangle tool y voy a esta esquinita de aquí hago un clic y me voy hasta la otra de acá asegurándome de que esté en su debido endpoint hago un clic y se forra toda la zona pero los techos tienen un grosor vamos a seleccionar el push and pull y vamos a elevarlo digamos una esto puede tener un techo 4 pulgadas de grosor no sé 6 pulgadas de grosor I don't know vamos a darle 6 pulgadas 6 pulgadas de grosor enter y ya tenemos nuestro techo en esa zona del cuarto como él está abierto yo puedo apagar o mejor dicho mover mi mi lapicito al layer de untag y para asegurarme de que en realidad dibujé en el layer de techo pues voy al ojito y lo prendo y apago y ven como si dibujé en el layer de techo yo puedo hacerle un cuatruple clic a este techo luego un right clic y decirle make group ok y ya tengo ese pedazo de techo del cuarto ya creado ok miren como se ve por la ventana que bufiado ok entonces vamos a hacer otra cosa una vez tenemos los layers identificados bien chulitos que se yo podemos navegar a través del objeto como les mencioné en un principio comando 1 que es mirar por arriba comando 2 mirar por abajo comando 3 que es front comando 4 que es back comando 5 que es left comando 6 que es right comando 7 que es en perspectiva vamos a cerrar nuestro layer de tags ya no lo necesitamos abierto o clic ok y entonces todo esto que yo tengo por aquí son herramientas de plugins que más o menos más adelante les voy a hablar sobre ellas entonces cuando llegamos al momento de presentar nuestro proyecto hay que presentar el proyecto pues en en las las vistas o secciones de lado de frente etc etc para poder entender el proyecto y podemos tener hasta uno perdón podemos tener hasta uno así en perspectiva ¿cómo hacemos eso? Sketchup viene déjame cambiarle aquí de camarita bueno vamos a quedarlo así Sketchup viene con un segundo programa que se llama Layout Layout y Layout lo voy a abrir o mejor dicho vamos a seleccionar nuestro objeto completo ok y vamos aquí a File y vamos a decirle Send to Layout y está Send to Layout yo estoy escondido por acá atrás Send to Layout y Sketchup lo que va a hacer es que va a enviar mi objeto a Layout vamos aquí Send to Layout ahora eso sí antes de nada yo no sé si es porque yo trabajo en la Mac Mini M1 tengo 16 GB en RAM tengo 500 GB en espacio duro en disco Solid State espacio de disco pero a veces Layout se me comporta medio raro y muchas veces hasta se me cae yo no sé si es el software yo no sé si es la máquina pero siempre hay que tener en mente ese detallito Layout es medio chaboncito pero funciona si tenemos una máquina bien preparada nos puede funcionar a cabalidad ok vamos a decirles vamos a seleccionar hacemos un drag por encima para seleccionarlo todo o le podemos decir comando A que lo selecciona todo también y le decimos File Send to Layout bueno pues aquí estamos en Layout y Layout cuando se abre se abre con un choquetón de páginas en blanco que son templates de impresión de papel yo voy a escoger el último que dice Tableau de Landscape puedo seleccionar ese papel y se abre el papel en mi Layout Application con el objeto que ya yo tengo en SketchUp y aquí está el objeto presentado pero antes que nada yo voy a decirle a File Document Setup y voy a asegurarme de que mi papel sea un 36 por 24 ahora sí ya estamos horizontal esto es a gusto de ustedes pueden ser vertical horizontal y tenemos unas herramientas acá arriba que más o menos son las herramientas que se usan solamente en Layout pero también vienen son las herramientas que como quien dice vienen de SketchUp tienen herramientas sencillas para hacer anotaciones no para construir aquí y entonces la imagen que vino desde SketchUp es esta y yo quiero de esta imagen ver ver la escala yo puedo hacerle un right click y abajo dice scale yo puedo ver esta imagen a una escala digamos de un 16 o un un octavo vamos a ver cómo se ve esto en una escala de un octavo muy pequeñito vamos a un 16 muy pequeñito vamos a una escala de media un poquito más grande scale tres cuartos una pulgada una pulgada enormemente pero me funciona déjame decirle right click que quiero utilizar la perspectiva ok y aquí yo puedo cerrar estas ventanas para más o menos utilizar solamente esta zona vamos a colocarla por aquí como primera vista yo quiero entonces ahora duplicar esta imagen vamos a duplicarla como yo la duplique pues la selecciono y con el botón en mi teclado de opción ven esa crucecita que aparece cuando yo hago un click and drag me hace un duplicado de esa imagen entonces vamos a la segunda imagen y vamos a decirle que yo quiero ver vamos a hacerle un right click y yo quiero ver el modo de top right front el modo de front standard view front y ahí me está enseñando el front view quiero asegurarme que no que tengo la versión isométrica donde es que estaba ahora aquí render model sim style standard view perspective le quito el perspective y ahí está ok ahora sí y la escala lo mismo le doy un right click scale ahora mismo está en current vamos a decirle una pulgada ok y vamos entonces a agrandar nuestro cuadrito más o menos para mostrar cómo se vería nuestra imagen de frente vamos a duplicarla vamos a colocarla digamos por aquí y vamos a decirle ahora con right click que quiero ver el front el back que es por donde están las ventanas y ahí está ok y yo puedo hasta moverle un chichín más para el lado para que quede cuadradito más o menos la imagen de arriba ok ya más o menos tenemos las dos imágenes que quiero presentarles no le presento más ninguna porque lógico por un lado lo que voy a ver es una pared ciega y por el otro otra pared ciega que es las paredes opuestas pero más o menos la pared que está de frente a la puerta y en la parte de atrás con la ventana pues son las las que me gustaría enseñarles y esta que está aquí en perspectiva vamos a ponerla aquí pero fíjate puedo hacer una perspectiva vamos a quedarnos así fíjate vamos a ponerla aquí en el medio ok pum ok entonces aquí usted puede utilizar medidas en Sketchup pero también aquí usted puede colocar medidas digamos que en Sketchup usted se lo olvidó y no hizo un layer de medidas pero aquí en Layout usted también puede presentar su proyecto y colocarle las medidas usted puede coger esta herramienta que tenemos por aquí de las medidas y decirle por ejemplo mire este techo o este cuarto si se fijan hace snap a las esquinitas que este cuarto mide más o menos unos 12 pies de este lado ok y si vengo acá aquí tenemos unos 13 pies ok si quiero decirle el tamaño por este lado pues lo mismo ok lo podemos hacer así como lo podemos hacer de lado ok la puerta por ejemplo esta puerta de marco sería de aquí aquí and drag y de alto de aquí hasta el piso aquí and drag podemos sacarlo para afuera como podemos dejarlo en el lado de acá las ventanas lo mismo tiene unas ventanas con tamaño hacemos un clic aquí hacemos otro clic acá y ahí está nuestro tamaño la altura la altura de este cuarto lo hacemos aquí desde esta esquinita hasta acá abajo hasta aquí y aquí hacemos un clic and drag y más o menos aquí podemos ver una pequeña presentación rapidito usted puede seleccionar la herramienta de texto y escribirla acá arriba pero podemos ponerla aquí ahí secciones secciones cuarto gabriel por ejemplo ok y este texto vamos a ponerlo bold y con comando plus podemos agrandar la letra ok y con comando menos podemos achicar este programa yo no lo uso mucho yo me iría más para InDesign que es el que más domino y en InDesign coloco las imágenes pero sirve para tiene un propósito ok entonces ahora si se fijan tiene los mismos comandos que que Sketchup si yo quiero por ejemplo resaltar una una sección por ejemplo yo puedo coger el la línea y decirle de aquí aquí y de aquí aquí y de aquí a aquí es el techo y ese techo yo puedo sacarlo digamos aparte como si fuera un detalle como si fuera un detalle déjame seleccionar esto y subirlo ok y seleccionar ese techo y decirle aquí abajo qué sé yo escribir algún alguna leyenda o algo pero ya más o menos tienen una idea donde en un 24 por 36 podemos presentar nuestro las secciones de nuestro proyecto crear detalles escribir detalles adicionales por ejemplo aquí podemos escribirle hacemos un cuadrito y le podemos escribir el producto aquaproof aquaproof de lanco y aquí podemos crear algún tipo de leyenda podemos crear algún tipo de leyenda donde uno vea ponerlo así déjame achicar esto déjame seleccionar aquaproof y decirle bold por ejemplo y de lanco qué sé yo en itálico whatever y entonces vamos por aquí y uno puede crear digamos un diagrama de capas del proceso o de lo que se compone el sellado del techo el papel aguanta de todo usted hace con él lo que lo que quiera pero más o menos esta es la idea que quería presentarles en el día de hoy que usted puede utilizar su proyecto una vez creado usted crea las imágenes yo puedo por ejemplo si yo no voy a usar layout y voy a usar in design pues más o menos yo tengo que ir a sketchup y crear estas imágenes vamos a hacer eso ahora vamos me quedan cuántos voy por 37 minutos vamos a hacer rapidito una selección de imágenes y llevarlas in design para entonces más o menos que vean lo que lo que queremos hacer vamos a darle aquí un file save vamos a salvarlo en el texto vamos a decirle aquí cuarto layout lo salvamos en el formato de layout y le decimos save si yo quiero entonces ahora presentar mi trabajo tengo que hacer ah se me olvidó tengo que hacer un floor plan vamos a hacer eso vamos a hacer algo vamos al comando 1 para verlo todo desde arriba vamos a cámara paralel projection para que quede todo plano y vamos a ir a los layers y vamos a apagar el layer del techo para poder ver nuestro cuarto from top view desde arriba ok y entonces vamos un momentito a la pestaña de estilos aquí en la pestaña de estilos es donde yo puedo cambiar los colores SketchUp ya viene con unos estilos ya predeterminados por ejemplo a mí me gusta uno me gusta mucho uno que se parece como un boceto en 3D eh sketchy ok y si yo digo mira utilízame este que dice wire entonces ven el cambio que él hace en la imagen y yo puedo ir buscando el que mejor me guste como si fuera un sketch que yo hice a mano estoy haciendo clic mira este coloradito en distintos estilos para ver cuál mejor me agrada ok y usted escoge el que le venga en gana pero vámonos entonces a mejor a immodel bueno al estilo que está en el modelo y yo puedo editar este estilo y donde lo edito pues aquí en la pestañita de edit puedo seleccionar ahí y decirle ok primero quiero que se vean todos los edges vamos a mantener nuestra vamos a seleccionar edges no quiero los profiles dejame dejar los profiles por si acaso entonces vámonos aquí a la segunda pestaña que serían los sólidos quiero verlo todo en wire transparente sólido transparente con un solo color con las sombras y si hubiesen luces pues con luces o x-ray vamos a seleccionar el segundo que más vamos aquí aquí perdón aquí que está el background color lo quiero blanco ahora sí como no estoy viendo el cielo pues no necesito ver el sky y por acá esto no me interesa y aquí tampoco me interesa ok entonces si se fijan hay un como un símbolo de reciclaje o de refresh donde yo quiero tengo que hacerle un refresh a la versión original digo no no me hagas un refresh hazme uno nuevo yo vengo aquí al ladito y presiono el botón de nuevo y ahora él me hizo un nuevo estilo si yo voy aquí un momentito a select voy a ver el estilo original de sketchup y el que yo hice todos estos que están aquí que aparecieron fue cuando yo fui ahorita y empecé a hacer clic por un choquetón de estilo y aparecieron pero los que me interesa ver ahora mismo son estos que tengo aquí seleccionados donde está el original y el que yo creé ok ok si se fijan el objeto de la cama yo lo tengo o mejor dicho está colocado y está como que atravesando las paredes vamos a reacomodar la cama para que no se vea ese efecto feo aquí mismo yo puedo seleccionar el objeto de cama seleccionamos la letra M y yo puedo mover mi cama para que no afecte las paredes por dentro puedo seleccionar Scale y hacerle un Scale pero vamos para asegurarnos que lo estamos haciendo bien vamos a un momentito en perspectiva Scale y achicamos un poquito vamos a Comando 1 y ya tenemos la cama separada de la pared tenemos ahora como quien dice la vista desde arriba o Floor Plan de nuestro cuarto ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a hacer una escena vamos a ir aquí vamos a View Animation y vamos a decirle Add Scene si ven el botoncito que aparece aquí en el medio en la parte superior esa es nuestra primera escena vamos a crear una segunda escena que sería el From View vamos a Comando 2 Comando 3 este es el From View ok en el From View yo voy a decirle no quiero ver Transparencia X-Ray ok le hago File borré los X-Ray Hidden Line tampoco quiero ver vamos a hacer una nueva escena View Animation Add Scene y aquí vamos a decirle Save As New Create Scene y podemos hasta renombrar vamos a hacer un Right Click Rename vamos a poner aquí Front Enter vamos a la escena número 1 presionando el botón y él me hace el cambio aquí se me olvidó decirle que no me enseña la transparencia entonces vamos a decirle View X-Ray apagamos los X-Ray y por si acaso vamos al Tag de Style no cambio nada perfecto entonces vamos a decirle aquí en el botoncito de Scene 1 Right Click vamos a decirle Update para que él me actualice cuando apague los X-Ray le digo Update de Select Style y Update de Select Style vamos a hacerle un Right Click y le decimos Rename y vamos a decirle Top View y ya tenemos unas escenas que podemos tocar con Front Top View Front y ahora me falta la de la ventana Back que sería Comando 5 o 6 4 4 ok y entonces aquí lo que hacemos es que hacemos un View Animation Add Scene Right Click Rename y esto es un Back se van a ponerlo en mayúscula Back Enter y entonces ¿qué me faltaría aquí? pues las medidas ok vamos a cerrar nuestra tableta de Style y en los Tags vamos a hacer un nuevo Layer que diga JRV Raya Medidas y en medidas vamos a seleccionar el lapicito y vamos a buscar la herramienta de Medidas o Dimensions y vamos a decir ok pues mira este cuarto tiene una altura de 9 pies tiene una anchura de 13 pies la ventana tiene una anchura de 3 pies 9 pulgadas tiene una altura de 5 pies 6 pulgadas y entonces como esto yo lo añadí ahora vamos aquí a Back Right Click y le decimos Update para asegurarnos que él actualice lo que le estamos añadiendo vamos al From View lo mismo tenemos ahora 13 pies 9 pies falta la puerta vamos a seleccionar nuestra puerta que es una puerta de 9 pies el cuarto mide 13 pies una altura de 13 pies la anchura de la puerta vamos a ponerle vamos a ver la que abajo aquí arribita 3 pies 4 pulgadas ok y lo mismo Right Click Update y vamos al Top View a ver que nos falta en el Top View pues lo mismo medidas el ancho por el largo ok podemos poner aquí la medida del closet vamos a poner aquí 9 pies el hueco de la ventana 3 pies podemos ponerlo afuera o adentro a mí me gusta más afuera la puerta lo mismo podemos ponerlo afuera el hueco este del closet no me interesa y podemos poner alguna medida por ejemplo esta que aquí hay 2 pies ok que más que más que más que más que más y esta pared de acá vamos a ver internamente sin copiar 8 pulgadas ok y yo creo que ya le damos un Right Click Update y ya se actualizaron las medidas con nuestras vistas ahora lo que hay que hacer es meramente decirle Top View Front View y Back View ok en Back View yo puedo decirle mira esta línea de aquí Right Click puedo decirle esta línea de aquí puedo decirle Hide escóndeme esa medida aquí también si selecciono esto le digo Edit Hide y más nada como hice un cambio le digo Update ahora voy a Front en Front lo mismo esta línea de aquí Hide escóndela y más nada lo mismo Update voy a Top View Top View tengo aquí una medida que quiero esconder Edit Hide cuál otra quisiera esconder también la ventana no la ventana vamos a dejarla bueno quiero Hide a estas dos pero quiero añadir una nueva de aquí aquí 13 pies ok y le digo Right Click Update y ahora se supone que cuando yo visite las otras escenas se prendan y se apaguen lo que yo dije que quería apagar o prender en esas escenas vamos a ver Front View si se fijan me enseña solamente lo que yo dejé seleccionado en esa zona Back View de igual forma se acuerdan que aquí había una línea de una medida anterior y se apagó y si voy a Top View me enseña las que yo solamente mantuve muy bien ahora que yo hago si yo voy a llevar estas imágenes a InDesign que no es un no es el programa que mucha gente utiliza pero yo sí lo uso pues yo vengo y le digo ah antes de ir a hacer eso miren ahora yo devuelvo el lapicito a OnTag y si quiero ver y apagar las medidas lo puedo hacer ok vamos a cerrar un momentito y entonces yo le digo ok pues mira vamos a hacer algo esta imagen de Top View vamos a hacerle un File Export 2D Graphics y en 2D Graphics voy a ir al Desktop voy a hacer un sobrecito nuevo que diga imágenes y entonces aquí voy a ponerle Top View Top View y quiero que sea un JPEG o un PNG y en las opciones puedo utilizar unas medidas específicas en pixeles o el el View el tamaño de la pantalla ok que es 19.20 por 9.35 ok vamos a decirle que utilice el tamaño de la pantalla para que no sea tan grande pero vamos a decirle Cancel y vamos a decirle Opción otra vez para que me vuelva a utilizar las medidas de 3.000 por 2.000 y pico que son enormes y me gusta me gusta que todo se vea bien Sharpie y entonces le decimos ok y le decimos Export y ahora él me va a exportar esta imagen a ese sobre Front View lo mismo hacemos el cambio en Front View y le decimos File Export 2D Graphics y de aquí le podemos Front View PNG lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo y ahora le decimos aquí Back View y en G aseguramos del tamaño ok y Export ya tenemos tres imágenes ya tenemos tres imágenes donde podemos ver como que dice el floor plan las secciones del proyecto del proyecto si se fijan cada vez que yo cambio de escena hay como una pequeña animación de la cámara cambiando de posición esa animación yo también la puedo salvar y utilizar de alguna forma mientras estoy presentando el proyecto yo puedo venir aquí a View Animation y decirle Play y él va a tocarme esa animación en escena por escena 5 segundos 10 segundos dependiendo de lo que uno escoja vamos un momentito a View Animation Settings y él me está diciendo que cada transición dura 1.5 segundos vamos a decirle aquí que sea 3 segundos ok y que haya un delay digamos de 3 segundos también más o menos ok entonces cerramos y ahora si se fijan ahora va como que un poquito más lento entre transición y transición vamos entonces a Preview Preview ok y ahora yo quiero exportar esta animación pues yo voy a File Export Animation y esa animación la voy a salvar en el mismo lugar vamos a poner aquí Animación Whatever y que sea un H.264 hay opciones quiero que sea un Full HD que eso es 1920x1080 va a tener un aspect ratio de 16 a 9 el tamaño entonces a 24 o a 30 24 es frames per second 30 frames per second vamos a decirle 30 que haga un loop y se mantenga en ese loop constante lo puedo hacer vamos a dejárselo y que tenga como es un PNG que tenga un background transparente para yo entonces en un programa de edición como como Premiere ponerle algún background distinto vamos a dejarlo blanco por el momento no con transparencia y vamos a decirle ok y vamos a decirle exportar y ahora dependiendo de los frames que yo le haya puesto y la velocidad y el codec que sea es que entonces él va a hacer ese video esa animación y ese video yo lo puedo colocar en alguna presentación para navegar de un lado al otro por ejemplo yo puedo darle play y se ve cuando yo digo mira vamos a ver nuestro cuarto de frente cuando yo le doy play pues en la pantalla donde yo esté enseñando la animación se ve ese cambio ese 3D son chulerías y entonces le puedo dar stop y entonces hacer las explicaciones habidas y por haber pero ya eso uno tiene que practicar un tipo de presentación para estar sincronizado con lo que estás mostrando ok ya está terminando una vez él termine déjame ir entonces al resultado final y le decimos ok y entonces aquí ya abrió nuestro folder donde tenemos las imágenes creadas si seleccionamos el top view le damos a spacebar para abrir el preview y aquí tenemos la imagen la cual yo puedo después abrir digamos en Photoshop y colorearla por ejemplo o colocarla en InDesign como tenemos ya previsto tenemos ahí el top view tenemos el front view y tenemos el back view y lógico la animación que pesa unos 9 MB vamos a darle play y entonces ahí es que entonces ustedes pueden ver el cambio más o menos tarda unos 3 segundos en lo que comienza y vuelve pero esa es la idea yo estar explicando un proyecto y le doy play vamos entonces a ver la parte de frente de este proyecto le doy pausa y ahí me quedo hablando del proyecto que se yo y ahora vamos a ver la parte de atrás del proyecto por la ventana por el patio y le doy stop y abre y que se yo y cuando termino pues dejo que regresemos al floor que sería la parte superior así que ya vamos a dejarlo por ahora por ahí y eso sería todo por la tarde de hoy como parte número 4 de este proyecto así que nos vemos en la próxima así que silla later aliquero chau